Con la interpretación de la coral, daba inicio el acto de graduación del alumnado de la Universidad Europea de Valencia. En el caso de enfermería, la tercera promoción de graduados. Supone un afianzamiento de la titulación en la Universidad Europea de Valencia, puesto que estamos trabajando todos por la internacionalización de nuestros estudiantes, puesto que la demanda en los países del resto de Europa de enfermeros españoles es muy alta. Estamos favoreciendo que los estudiantes salgan al extranjero a realizar prácticas o estudios y que puedan reforzar el idioma y otras competencias que puedan aprender en universidades fuera. Esta es una de las salidas profesionales de las ya nuevas enfermeras que ponen fin a una etapa para empezar. Un camino profesional lleno de retos y oportunidades. Felicitaciones para todos los alumnos que han pasado cuatro años dedicándose a lo que más les gusta. Por tanto, ya han superado un reto. He cumplido un sueño, así que súper contenta y con mucha ilusión de encontrar un trabajo y ahorrar y estudiar un máster. Muy ilusionada, sobre todo, y con muchas ganas de que llegara hoy para reunirnos todos, porque sabemos que hoy será, a lo mejor, habrá gente que ya no volveremos a ver, otra gente que sí, y sorprendida de lo rápido que han pasado estos cuatro años. Cuatro años de formación que les ha otorgado experiencia y nuevas amistades. Pero, ¿con qué te quedas? Con la gente de la carrera, los compañeros, sin duda. Yo me quedaría con la gente, con la gente que hemos conocido, hemos hecho un buen grupo, yo me quedaría sobre todo con la gente y con todos los recuerdos que nos llevamos de ellos. Con los compañeros, con todo lo que he aprendido y que me ha servido también para crecer como persona. En el acto se han entregado también distinciones especiales para algunos estudiantes. El premio al estudiante más internacional ha sido para una alumna de grado de enfermería. Y después sí, llegaba el momento de obtener la beca con la que se acredita que la tercera promoción de graduados de enfermería de la Universidad Europea de Valencia ha finalizado sus estudios.